Laudes, Martes de la Tercera Semana de Adviento Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99, Alegría de los que entran en el templo. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. El Señor está cerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Himno La pena que la tierra soportaba, a causa del pecado, se ha trocado en canto, que brota jubiloso en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado, la alianza se cumple poderosa. El Verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne, se desposa. Misterio que sólo la fe alcanza, María es nuevo templo de la gloria. Rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente, al Hijo suyo, amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros, y darnos su Espíritu divino. Amén. Salmodia Saldrá el Señor de su santuario, y vendrá a salvar a su pueblo. Salmo 84 Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros, vas a estar siempre enojado, o prolongar tu ira, de edad en edad. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación ya está cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá el Señor de su santuario, y vendrá a salvar a su pueblo. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrid las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Cántico. Isaías capítulo 26, versículos 1 al 4, 7 al 9 y 12. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas, para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme, y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en Sion, una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrid las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico El Salvador del mundo aparecerá como el sol naciente, y como la lluvia que empapa la tierra, descenderá al seno de la Virgen. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salvador del mundo aparecerá como el Sol naciente, y como la lluvia que empapa la tierra, descenderá al seno de la Virgen. Aleluya. Preces Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, luz que alumbra a todo hombre, y digámosle con gozo. Ven, Señor Jesús. Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras tinieblas, y nos haga dignos de recibir tus dones. Ven, Señor Jesús. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y durante todo el día daremos gracias a tu santo nombre. Ven, Señor Jesús. Enciende nuestros corazones en tu amor, para que deseemos ardientemente tu venida, y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti. Ven, Señor Jesús. Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy. Ven, Señor Jesús. Recitemos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Amén.